Ahora que la educación presencial sigue sin ser una opción, las clases virtuales se han impuesto y contra todo pronóstico han demostrado que la enseñanza a distancia, en muchos casos, sí puede funcionar. Y no solo eso, sino que debido a la coyuntura, está poniendo de relevancia un área que trasciende mucho más allá del conocimiento escolar o universitario, como lo son las matemáticas. Cuéntame cómo han tenido que adaptarse ustedes a raíz de la pandemia. Tengo entendido que ahora también es que dan clases, pero online. Cuéntame un poquito a qué se dedican. De hecho, la situación tecnológica, esta coyuntura digital, le ha convenido bastante a Mata, porque nosotros teníamos un problema de accesibilidad de los papás. Nosotros tenemos esta sede en San Borja y a veces el tráfico, la continuidad, no nos ayudaba mucho a la continuidad del servicio con el papá y conmigo. Entonces, ahora que el padre y la madre han probado que la estrategia digital funciona, nos ha permitido ampliar nuestros horizontes. Entonces, ahora estamos atendiendo chicos de todos los distritos de Lima, estamos atendiendo gente de provincia, estamos atendiendo gente de afuera, que mediante este formato es mucho más fácil, mucho más económico también para nuestros profesores, no tienen que estar en realidad. Pero lo que ha venido haciendo MATLAB no se reduce a las clases online, que de hecho es lo que ofrecen también muchos otros institutos, sino que Marco, su director, se ha convertido en una especie de portavoz matemático con respecto a las cifras oficiales diarias que nos da el MinSA sobre el COVID-19. Ahora sí, hablemos acerca del rol que has venido cumpliendo un poco con respecto a las cifras y a la información que nos da el MinSA diariamente. Cuéntame, ¿cómo así es que se te ocurrió comunicar la información de esta manera tan particular al punto que hasta te has vuelto una especie de portavoz ya matemático acerca de cómo se van actualizando las cifras día a día? Cuéntame un poquito acerca de esta faceta tuya. Una de las características de la matemática es que es difícil entenderla, ¿no? En ciertos aspectos, no en todo, pero es difícil entender, por ejemplo, si te pongo un ejemplo, que te imagines cinco pelotitas de tenis, te las imaginas en tu cabeza, ¿no? Si te digo, imagínate 20, ahí está, se está dibujando. Imagínate un millón, se perdió, tu cabeza es un montón de pelotitas de tenis, ¿no? Si te digo cinco millones, es lo mismo, ya el cerebro no llega a visualizarlas. Ese efecto mismo pasa con justamente el crecimiento exponencial, ¿no? Entonces sacamos un primer video diciéndole, peruanos, en 25 días, los 30 millones de peruanos pueden estar contagiados. Eso es un crecimiento exponencial, ¿no? O sea, que realmente el efecto es muy peligroso. Y gustó mucho el video, ¿no? Tuvo una buena cantidad de vistas y dijimos, ah, caramba, acá es. Vamos a sacar un segundo video haciendo un comparativo, por ejemplo, Perú-Italia. Le sacamos un tercer video haciendo un comparativo Perú-Chile-Colombia-Ecuador. Y ahí nos quedamos por una buena cantidad de tiempo hasta que solamente nos concentramos en Perú, que era lo que más pedían las personas, ¿no? Siempre está al tanto de los comentarios y seguimiento. Lo que principalmente hemos hecho es acercar la matemática a las personas. Ya son más de 100 videos los que ha lanzado Marco a raíz de la pandemia. Y es que ha tenido un buen recibimiento por parte de los cibernautas. ¿Cuál crees tú que es la fórmula que ha hecho que tus videos conecten tanto con la gente, ya sea gente matemática o gente no matemática, no? Entiendo primero que es un tema emocional, ¿no? La matemática deja de ser emocional y se unió el razonamiento, los números, con una parte emocional que es una enfermedad. Nadie quiere que le pase, ¿no? Ahora, parte de nuestra fórmula es el orden. Nuestro cerebro aprende en orden. Si no, no aprende. Entonces nosotros empezamos a dividir y sí, nos apoyamos de la parte visual que es tan importante, ¿no? Una parte de pruebas, una parte de cómo va el desarrollo del virus, una parte de salud y, lógicamente, los cuadros que son más visuales. Y de esa manera empezamos a ordenar las cabezas de las personas que nos iban siguiendo. Ah, caramba, ahí, ay, ay, estoy entendiendo cómo funciona. Y acá, o sea, empezamos a ordenar, le formamos un tablero de control y las personas empezaron a, lograban hacer un seguimiento. Como vemos, los números realmente están en todo lo que conocemos. Pero en esta coyuntura, un análisis de las cifras nos ayuda a entender cómo estamos situados, si vamos mejor o peor, cuál es la tendencia, entre otras cosas. Lo que tienes que lograr es que los números sean una herramienta en tu vida, como el inglés. El inglés, el inglés te da muchas posibilidades. Bueno, los números también te dan muchas posibilidades. Date la posibilidad de entenderlos y todo en tu vida va a ser mucho más sencillo. Porque sí, cuando un número, por ejemplo, acá teníamos, por poner un ejemplo sencillo, tengo tres semanas, yo salgo, ¿no? Sale el estado a hacer pruebas y encuentras de 100 personas, 17. La siguiente semana, de 100 personas, 17. La siguiente semana, de 100 personas, 17. La siguiente semana, esta, de 100 personas, 21. ¿Estamos mejor o estamos peor? Un número. Y no hay 18, no hay 19, no hay 20, no hay 21. Y si te dice 8, 56, tú también, ¿qué? O sea, un número me genera a mí saber en qué situación estoy. Eso es lo que hace la magia del cálculo, la estimación, la matemática y los números. Las cifras hablan por sí solas. Para analizarlas y entenderlas, no hay más que estar al pendiente, buscando fuentes serias y fáciles de entender. Y es que las matemáticas y estadísticas no son algo que deban verse como alejadas del entendimiento de cualquier persona. Y además, nos están demostrando que aún nos queda mucho por remontar para vencer al letal virus que nos acecha. Así que, a seguir con los cuidados del caso.